Hola mis amigos, ¿qué tal estáis? Espero que todo bien. Hoy vamos a empezar el tercero curso, las letras en español. La letra A. A de árbol. Árbol. La letra B. B. Bolígrafo. Bolígrafo. C. La letra C. Círculo. Corazón. D. La letra D. Diamante. E. Estrella. F. Flor. G. Gato. H. La letra H. Hora. La letra I. Isla. G. Justicia. K. Kilómetros. L. La luna. M. La montaña. N. La nube. N. Un muñeco de nieve. O. Ojo. P. Pilota. Q. Queso. R. Regla. S. Semáforo. T. Torta. U. Uñas. V. Vestido. W. W. Waterpolo. X. Serófilo. Y. 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 Z. Zapato. En español hay más letras. La letra H. De chale. Chaleco. Y. Chemenea. También hay la letra EI de llave, lluvia, lleno, llave, lluvia, lleno. Muchas gracias amigos. Hasta luego. Adiós.